¿Qué es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles? Bueno, esta es una colecta solidaria que estamos organizando y que abarca varias oficinas. Por ejemplo, todo lo que sean estudiantes, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, con el licenciado Joel Brizuela, los chicos del Colegio Preuniversitario General San Martín, con su director Rudy, también los no docentes, y pueden colaborar toda la comunidad universitaria. La idea es juntar todo lo que sea elementos de ropa, especialmente lo que sean guantes, bufanda, campera, alimentos no perecederos, que van a ser distribuidas en las capillas del Espíritu Santo, del barrio ferroviario, que está el padre David, del hogar de anciano San José, que lo maneja el padre Joaquín, y también el padre Federico, que la idea es llevar todo lo que sea ropa de invierno para Vinchina, y también vamos a colaborar con la gente de la Delegación Tama, para las personas que en el Departamento Ángel Vicente Peñalosa y en el Departamento General Verano han sufrido las consecuencias de las inundaciones. La universidad tiene que estar solidaria con la sociedad, la sociedad ha apoyado todos los movimientos que tuvo nuestra universidad, y no debe ser ajena a las realidades que están pasando algunos hermanos nuestros necesitados. La colecta en principio era todo el mes de mayo, por pedido de mucha gente que está trayendo su colaboración, va a ser hasta el viernes 3 de junio, todo dentro del predio de la universidad.